¡Suscríbete al canal! ...que me falta de las evoluciones de Agumon tenerlo en este caso porque ya saben que el tirano ya lo tengo y estamos como digo en esta ocasión con el Agumon Bond o Agumon Lazo del Valor es una carta la verdad bastante buena y en este caso con el support nuevo que salió para BT12 se le puede sacar muchísimo provecho y de por si que también nos dan buscadores, especialmente para los TIE, entonces en ese aspecto la verdad va bastante bien y se le puede sacar en ese sentido bastante bastante provecho al deck y obviamente sigue siendo un deck la verdad muy muy ofensivo así que vamos a pasar a ver directamente como está el deck, solamente estoy jugando 4 Coromon en cuanto a los huevitos de BT5 el efecto que tiene Heredad que mi turno una vez por turno, cuando ataco con un Digimon que contenga Greymon u Omnimon en el nombre, robo una, así que en ese aspecto la verdad va bastante bien porque es un motor de robo buenísimo lo que obviamente tiene el deck y le podría agregar el quinto huevito que sería un Gurimon pero hay veces que obviamente nos llega a los 6000 de DP, entonces prefiero en este caso directamente los 4 Coromon, pero si quieren el Gurimon en cierto modo no hay problema la verdad así que solamente estoy jugando como digo estos 4 huevitos vamos a pasar a los level 4 que la verdad son bastante o sea perdón a los level 3 son obviamente 4 copias en este caso del Agumon de BT6 se ha jugado por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 de DP el efecto que tiene es que en todos los turnos una vez por turno cuando juegue directamente un timer que contenga Tai en el nombre gana una Memory y eso va bastante bien porque gano la Memory igual en el turno oponente así que no está mal y el efecto de edad que tiene es que en mi turno cuando este Digimon contenga arriba un Agumon Bond le da Check más 1 así que obviamente en este caso le da la agresividad que necesita de por si el Agumon Bond estoy jugando 4 copias del Agumon Promo se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 de DP el efecto de edad que tiene es que en mi turno si este Digimon contiene Greymon en el nombre le da 2000 más de DP así que en ese aspecto la verdad va bastante bastante bien especialmente para que uno de nuestro Greymon no choque así que no está mal también estoy jugando aquí esta carta me gustaría agregarla 4 pero estoy jugando 3 copias del Agumon de BT12 se juega por 3 y evoluciona por 1 de negro y tiene 2000 de DP pero en este caso Digimon evoluciona por 0 desde un Coromon así que no está mal el efecto en play que tiene es que miramos las primeras 3 cartas del deck nos agregamos a la mano un Digimon que contenga Greymon en el nombre y bueno un Omnimon y además un Tai o algo que contenga Tai así que en ese aspecto la verdad va bastante bastante bien porque nos permite llevarnos los Tamers a la mano así que no está mal y el efecto de edad que tiene es que en mi turno o sea perdón en todos los turnos si el Digimon que está arriba contiene Greymon u Omnimon le da 1000 más de DP así que en ese aspecto la verdad va bastante bastante bien que como digo se puede agregar la cuarta copia quitando una copia de la 3 que tengo acá que son 3 copias del Agumon de X1 se juega por 3 y evoluciona por 0 y tiene 2000 de DP el efecto de edad que tiene es que cuando atacamos una vez por turno miramos las primeras 3 cartas del deck nos agregamos en este caso a la mano un Digimon que contenga Agumon en el nombre o un Tamer ya saben que en este caso este Agumon me acelera muchísimo el deck Tirano para sacar los Agumon cuando no los tengo y también para sacar a los Tamers aquí en cierto modo es prácticamente lo mismo sacar rápido lo que son los Agumon o el Agumon Bomb porque como contiene Agumon en el nombre también se puede sacar en este caso ese Agumon o alguno de los Tamers pero estaba pensando en este caso colocar la cuarta copia y quitar uno de acá porque en cierto modo este lo busco en play este Moliga en este caso Takari por lo menos en este target puedo llevarme dos targets así que es una alternativa que les dejo 4 y 2 la verdad así que estoy jugando 14 level 3 porque obviamente el deck al ser tan agresivo necesita muchísimo muchísimos rookies ahora en cuanto a los level 4 que también estoy jugando bastantes estoy jugando 4 copias del Greymon promo se juega por 5 y evoluciona por 2 y tiene 5000 DDP el efecto que tiene es que en mi turno si este Digimon contiene abajo un Agumon le da en este caso check más 1 así que obviamente más o menos la idea es intentar tener a ese Coromon evolucionarlo en este Agumon y en este Greymon para que para que podamos pegar directamente con 7 dos checks y aparte robamos una y la idea obviamente es que el Greymon no choque absolutamente con nada la verdad y obviamente si está este Agumon debajo le daríamos más 1000 DDP y pegaría con 6000 así que igual no está mal y serían dos checks así que en ese aspecto la verdad va bastante bien y este Greymon como digo es el el cuanto se llama el el clave de por sí ahora también estamos jugando 3 copias del Greymon de BT5 se juega por 5 y evoluciona por 2 y tiene 5000 DDP el efecto que tiene es que cuando diga evoluciona si abajo en el Source tiene un Agumon gana una Memory así que como solamente tenemos puro Sabumon nos va a terminar en este caso dando o sea solamente evolucionando por 1 así que no está mal y el efecto de edad que tiene es que en mi turno si este Digimon tiene un Digimon que contenga Greymon en el nombre u Omnimon le da 2000 más DDP así que en ese aspecto la verdad está bastante bastante bien también estoy jugando dos copias del Greymon de BT12 se juega por 5 y evoluciona por 3 de negro y tiene 5000 DDP EDI evoluciona por 2 desde un Digimon que contenga Agumon en el nombre pero solamente tenemos Agumon acá así que no es problema y el efecto que tiene One Digivolving es que si no tenemos a un Tai en el campo o algo que contenga Tai en el nombre podemos jugar uno desde la mano sin pagar su coste así que en este caso va bastante bien porque esta carta nos puede servir muchísimo para el inicio de la partida así que no está mal y el efecto de edad que tiene es que si tenemos un Agumon o un Greymon arriba o sea un Greymon o un Omnimon en el nombre le da 1000 más de ADP así que no está mal también estoy jugando dos copias que este igual se puede bajar a una y agregar una copia más de este dos copias del Greymon de X1 se juega por 5 y evoluciona por 2 y tiene 5000 de ADP ya saben que este Greymon lo tengo como techito también en el deck de WarGreymon que también traje su deck profile bueno que ya expliqué en otro video no me acuerdo en cual cual fuera la modificación que hice fue solo de los level 6 la verdad tengo ahora 3 de raid uno de que no te deja activar option y dos WarGreymon ex anti-Odi porque recuerden que los tenía el Gallomon entonces como armé otra vez el WarGreymon los tuve que quitar pero bueno el efecto que tiene heredado es que cuando atacamos una vez por turno puedo jugar desde mi mano un Digimon perdón un Tamer de coste 3 o menor que contenga Tai en el nombre así que en ese aspecto va bastante bastante bien porque nos permite jugar el Tai para la Woman Bond y varios Tai en cierto modo así que no está mal y también tenemos una copia de Agunimon de BT4 que se juega por 5 y evoluciona por 2 y tiene 5000 de ADP en este caso este Tamer puede evolucionar desde un o sea este Digimon puede evolucionar desde un Tamer como si fuese Digimon de nivel 3 es más cómodo para intentar terminar la partida aunque perfectamente aquí se podría agregar otro Greymon así que también viene muy muy bien y en este caso como digo ya depende de cada uno lo que quiera hacer pero igual es una techita bastante buena aunque estaba viendo si Burning Greymon podría servir porque en este caso a diferencia del de BT5 dice que no puede buscar Burning Greymon este no lo dice no he visto si tiene ruling pero no lo dice la verdad así que igual sería si lo pueden revisar y me lo dejan en los comentarios porque al momento de grabar no lo revise estaría bastante bien pero porque en este caso ya saben que en Japón o el nombre original de Burning Greymon es Bitramon entonces bueno ahí se las dejo la verdad por cierto no estoy jugando level level 6 en este caso nos intentamos arreglar con los level 4 y los level 5 para después dejar todo el camino libre a lo que es el level 7 en cuanto a los level 5 estoy jugando tres copias del Metal Greymon de BT12 se juega por 7 y evoluciona por 4 de negro y tiene 7000 EDP pero y evoluciona por 3 desde un desde un Digimon que contenga Greymon en el nombre así que obviamente evoluciona de todo excepto obviamente de este el efecto que tiene Ray es que cambiamos en este caso el objetivo del ataque al Digimon que contenga más DP oponente así que no está mal y el efecto que tiene es que en todos los turnos no solo nuestro turno sino en todos los turnos una vez por turno cuando algún Digimon en el campo que no sea solo él cambia su objetivo de ataque puedo jugar en este caso un timer de coste 4 o menor negro o rojo desde la mano sin pagar su coste así que es una carta la verdad bastante buena que si la llegamos por ejemplo a tener con ese Greymon y pegamos con este Metal Greymon perfectamente podríamos bajar dos timers o dos tie porque sí la verdad entonces literalmente no está nada mal bueno y el efecto le da da igual porque como digo no tenemos da piercing pero no tenemos level 5 así que nada más por el tema del raid que viene bastante bien y también para complementar tenemos para que el deck obviamente sea más ofensivo tres copias del Skull Greymon de X1 se juega por 8 y evoluciona por 3 de morado y de rojo y tiene 8000 de DP tiene ese efecto Security Attack más uno así que en este caso pega dos veces así que igual no está nada mal por eso en este caso estoy jugando también estos Greymon que dan DP para que ojalá el Skull Grey no choque tenga 10.000 de DP o si tenemos a uno de estos dos por lo menos que tenga 12.000 o con este tenga 11.000 para que intente no chocar la verdad pero igual viene bastante bien y el otro efecto que tiene es Undelation es ah primero el segundo efecto que tiene antes del Undelation cuando ataca se deletea al final del ataque se deletea así que en ese aspecto la verdad va bastante bien solamente Skull Greymon para tenerlo un turno para pegar en un solo turno pero cuando ataca se deletea pero en cierto modo el otro efecto que tiene es que cuando se deletea podemos jugar en este caso una Wumond desde el Trash suspendido sin pagar su coste y la idea es casi siempre intentar jugar este para poder ir buscando en este caso nuestros recursos por eso digo que en este caso me gustaría jugar este a 4 a 4 copias la verdad porque es muy buscable como digo con este Skull Greymon y aparte como este también lo puede buscar a él independientemente del color que sea porque se llama Greymon entonces no está mal así que estoy jugando estos 6 level 6 y como digo es que este es buenísimo la verdad pegar si tengo el Greymon de X1 en Security tiramos 2 Types porque si al campo en cierto modo 2 Tamer al campo y con este puedo obviamente chequear más rápido entonces le da también una agresividad al deck bastante bastante buena la verdad estaba pensando también en colocar un Greymon que dé check más 1 pero 1 pero no lo encuentro tan necesario la verdad así que está bastante bien y de ahí pasamos directo al Boss Monster que son 3 copias del Agumon Bond de BT6 se juega por 14 y evoluciona por 3 y tiene 14000 de DP el efecto que tiene es que cuando y evoluciona deletea un Digimon bueno si tengo en este caso un Tamer en juego deletea un Digimon oponente de 13000 de DP o menos así que en ese aspecto la verdad va bastante bien para quitar no de encima algún Digimon que sea gordito y molesto especialmente si nuestro oponente tiene un bloque así que no está mal y el otro efecto que tiene es que en mi turno una vez por turno cuando deletea un Digimon oponente le tracheo el tope de la security así que le viene genial porque en este caso gracias al efecto puedo trachear la security del oponente y obviamente no activarla así que igual viene extremadamente bien y como por ejemplo ya claro solamente tiene entre comillas ese efecto pero en este caso el Agumon le da lo que es la agresividad directamente al deck porque ya saben que gracias a uno de los Tamers perfectamente podemos saltar del Agumon al Agumon Bond y después pegar así que ese aspecto viene genial y como digo estoy jugando en cierto modo tres copias entonces no no está de más aunque perfectamente la podría bajar a dos porque obviamente le des que el Agumon Bond llega prácticamente al final de la partida aparezca y revienta al oponente pero bueno ahí depende en este caso de cada uno pero yo como digo para que me salga por lo menos uno rápido y siempre tenerlo a mano con tres copias ahora en cuanto a los Tamers estoy jugando igualmente su buena cantidad de Tamers son tres copias del Tide de BT6 se juega por tres el efecto que tiene en mi turno cuando suba en este caso desde Racing al Battle Area un Digimon que contenga Agumon o Greymon en el nombre gano una Memory robo una así que en ese aspecto la verdad está bastante bien porque aparte de ganar Memory es un motor de robo bastante bueno y el efecto main que tiene una vez por turno es que puede evolucionar en este caso a una Agumon ignorando cualquier clase de requerimiento de evolución a una Agumon Bond por tres en este caso así que no está mal el único en este caso la única condición que nos piden es trachear dos cartas de la Security así que igual está bien como digo si nos queda una o dos Securities para intentar dar el golpe final con el Agumon Bond la verdad no está mal y en el dado caso de que tenga una o más Securities este Digimon al tenerlo en campo si lo evoluciona por el efecto de esta o de este en este caso se deletea al final del turno así que igual está complicado pero como digo la idea es intentar evolucionar ya prácticamente en la final de la partida cuando nos queden poquitas Security para que obviamente se pueda mantener en el campo y le ejerza presión al rival así que no está nada mal en este caso también como el deck va demasiado hacia adelante necesito entre comillas un motor defensivo así que estoy jugando dos copias del TIE de BT12 se juega por tres el efecto que tiene es el comienzo de mi main phase y efecto on play también es que uno de mi Digimon con Agumon o Greymon en el nombre le da 1000 LP y le da blocker así que en ese aspecto la verdad no está mal por si dejamos un Digimon chiquito de blocker o incluso si este queda parado también como tiene Agumon en el nombre puede bloquear así que igual no está nada mal la verdad o también le puede dar 1000 LP extra cuando necesitemos en este caso atacar con el Agumon Bon así que viene muy muy bien y el efecto que tiene es que en mi turno cuando evoluciona un Digimon que contenga Greymon u Omnimon en el nombre giro al 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 Taka perdón que vengo de grabar el Galatmon al Tai para ganar una Memory así que en ese aspecto la verdad viene bien porque perfectamente este donde está este Greymon entre comillas cae por cero así que viene muy bien también para complementar los Tamers estoy jugando una copia de Marcus de BT5 no perdón de BT4 el efecto que tiene es que al comienzo de mi turno siempre me sete en 3 porque uno solo porque prácticamente los Tai nos da lo que necesitamos de Memory extra así que no está mal y el efecto que tiene es que en mi turno cuando ataque con un Digimon que contenga Greymon en el nombre giramos al Marcus y ganamos una Memory aunque como en este caso estoy jugando bueno a buscar Tais el Marcus no es buscable excepto por el Agumon de X1 estoy pensando en jugar el el Tai que le da check más 1 a los Digimon rojos si tienen 4 más Source obviamente el efecto no lo usaríamos para absolutamente nada pero por lo menos sería buscable para todo el deck entonces es una opción la verdad bastante buena que me gustaría ver la verdad en vez del Marcus claro el Marcus nos da Memory nos puede dar esa Memory que en algún momento nos puede llegar a servir como para intentar cerrar la partida pero el otro Tai por lo menos es buscable claro no vamos a utilizar su efecto pero lo único que utilizaríamos el Tai es solamente para setearnos y nada más pero como digo no está de más porque es buscable por todo el deck este solamente por una sola carta y para complementar también una copia del Tai Carry de BT9 se juega por 4 el efecto que tiene es que al comienzo de mi turno si tengo 3 o menos Security ganó una Memory si mi oponente tiene 3 o menos Security también gano una Memory y el otro efecto que tiene es que en mi turno cuando ataque con un Digimon rojo o amarillo giro este Tamer para quitarle 2000 de DP a la Security oponente y eso igual viene bastante bien porque para que este Greymon por lo menos no choque o para que el Skull Greymon también no ah no pero el Skull Greymon verdad que es morado pero bueno si atacamos anteriormente con uno rojo igual le podemos bajar el DP a la Security así que en ese aspecto viene bastante bien así que como digo tenemos prácticamente puros Tais excepto el Marcus denle una vuelta para agregar aquí al otro Tais la verdad lo único como digo es que nos va a dar Memory no va a ser absolutamente nada más pero es muy muy buscable por todo el deck así que en cierto modo viene bien así que estoy jugando aquí 8 Tamers y creo que la verdad va bastante bien este obviamente hace su trabajo y este por lo menos en este caso nos da nos da el aspecto un poquito defensivo que necesita el deck y aparte da un pequeño DP extra ahora en cuanto a las opciones estoy jugando una copia de Gaia Force se juega por 8 el efecto main que tiene es que delete un Digimon oponente y el efecto que tiene de Securities que se le activa el main así que no está mal también estoy jugando dos copias del Crimson Blaze de BT6 se juega por 6 en este caso se le reduce su coste por cada Digimon que contenga el oponente y el efecto main que tiene es que deleteamos todos los Digimon oponentes de 6000 de DP o menos y no puede jugar Digimon por efectos hasta el final de su turno así que igual está bastante bien y cuando sale de Security se le activa el main estoy jugando también dos copias de Lightning Jaws del Starter 7 de Garandmon se juega por 1 el efecto main que tiene es que uno de mi Digimon gana 2000 más de DP y si tengo la misma cantidad de Securities o menos que el oponente le da Check más 1 y eso en cierto modo es para intentar darle otro Check extra ojalá a este Greymon o si no por lo menos también al Skull Greymon que en ese aspecto la verdad va bastante bastante bien como para intentar hacer en este caso ofensivo al deck y el efecto que tiene la Security es que se me va directamente a la mano y también para terminar son dos copias de Fireball de X2 se juega por 2 el efecto main que tienes que deleteamos un Digimon de 3000 de DP o menos y si no hay Target robamos 2 si se dan cuenta en cierto modo este deck puede robar bastantes cartas tiene muchas cartas para buscar en cierto modo este este Agumon ayuda mucho por eso digo que si lo pueden jugar a 4 copias estaría bastante bien con el Coromon este también tenemos robo porque casi siempre vamos a atacar con un con un Greymon este también nos da un pequeño motor de en este caso un pequeño motor de de robo y esta obviamente nos da ofensiva y esto nos da en cierto modo destrucción entonces la verdad me gustó en cierto modo el deck porque obviamente es una versión muchísimo entre comillas más rápida de un Agumon se puede decir pero le sacamos en cierto modo bastante aprovecho a lo que son las las cuantas se llaman las cartas nuevas en cierto modo que llegan al support de lo que es el Agumon porque bueno de hecho obviamente este support sirve para tres decks la verdad para el para el deck de Wargreymon Black Wargreymon y también para este de Agumon Bond entonces es una alternativa bastante buena en este caso que dejo aquí es como una versión se acuerdan que en su momento dije como estoy utilizando la versión roja de Tyrannomon que en algún momento dije me gustaría ojalá combinarlo con el Agumon Bond pero obviamente sería mezclarlo mucho la verdad tener una mezcolanza de Tamer y sería complicado pero aquí la verdad viene en este caso bastante bien el tema de la inclusión de este Type porque aparte no da mil más DDP aquí por ejemplo para que este no pueda chocar la otra opción del que es también intentar agregar una tercera copia también está bien entonces en este caso por ejemplo intentar quitar la Lightning Jaws una Lightning Jaws igual sería una alternativa pero obviamente nos quedaríamos con muchos Tamers pero el deck la verdad está bastante entretenido y obviamente estas cartas le dan un plus en cierto modo al deck que antes no tenía y total si se nos deletea el Skull Demon por ejemplo nos da exactamente igual porque bajamos un Agumon porque sí así que y si bajamos como digo el Agumon de BT12 por el efecto de este tenemos búsqueda ah y por eso justamente que no estoy jugando la Memory Boots porque la Memory Boots solamente me deja buscar Demon Rojo y en este caso por lo menos con este lo puedo buscar con el efecto de las otras cartas la verdad claro el único que no puedo buscar por ejemplo por el efecto del Agumon de BT12 es a este pero tengo chance obviamente con los Agumon de X1 así que como digo el deck está bastante entretenido para que lo puedan lo puedan utilizar así que ya saben sigan apoyando esta clase de Deck Profile y nos vemos en un próximo episodio hasta luego amigos por la maestría el mundo está esperando a ti sé que un día el mejor seré y lo que debo hacer es creer en ti ¡Pokémon!